¡Suscríbete! 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 Doble, triple fin Madre mía No, tío, me matan con una mina trampa Ha estado bastante bien Ya me ha sacado El HCX ¿Qué te has sacado tú? El HCXD No, ahora fuera de coñas ¿Qué te has sacado? No sé No puedes hablar A ver, vamos a ir por aquí José, tú puedes hablar también No es que seas mudo ni nada Aquí abajo Ok No hay por aquí, ven Fuera Vale, ¿cuánto voy? 8 a 1, perfecto Justo como ayer ¡Epa! Me han matado, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que van a aparecer aquí No va a aparecer Tío, que quiero tirar Que me van a dar los raps ¿Sabes que me van a dar los raps, tío? Aunque no lo sabías Que me van a dar los raps Que me van a dar los raps Ahí me han matado Me van a dar los raps ¿Qué son los raps? Pues Tío, ¿en serio? Es la mejor racha del Call of Duty Black Ops 3 UV UV de respuesta Hombre, pues no me gusta Uy, no, no, no No puede ser, tío Me ha matado Tío, me ha hecho uno, tío Bueno, va Da igual Anda ¿Qué pasa? No me puedes matar Espera Hay que me matan ¿Dónde está? Hay que estar ahí Espérate que estar ahí arriba, tío Si sube, compañero Suicida Fuera No, tío Me va a tirar al lado Qué mal, vale Ahora mismo me estoy cagando un poco Espero que la música no esté demasiado alta Yo creo que está bastante épica Uy, uy, que me matan ¿Alguien por ahí? No, no quiero por ahí Joder, cabufla Va, tío Estoy haciendo de puta madre Perdón por la pelota La verdad esuda Si es Ya estoy diciendo más No hay igual Si es Family Friendly La verdad Eso da igual Si no gano, no Ahí va Ahí, José Detrás tuyo No, tío Que falta de respeto 14 a 6 Voy primero en grupo, tío Voy primero Antes no iba primero ni para atrás Y ahora voy primero Me encanta, tío No No, no No, el HC, tío No, 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 no Tengo que salvar el calor ahora, eh Si no me van a matar No, no, no No sé dónde están O sea, no Tampoco es que lo sé Joder, la torreta está como revienta, ¿no? Bueno, ahora hay calor ahí Uy Uy Casi estragando ahí, eh Porque le va a recargar sin querer Bueno, ahora ya lo voy primero Porque saca la torreta Un poco Ostras, por detrás, por detrás Por detrás No, no Ay Qué falta de respeto Me despido por la palda Por aquí Eh, ahora por tardes Por narices Tienen que venir aquí, eh A ver José, que hables, tío Que te pareces un mudo No, tío Que falta más grave 16 a 10 Ahora estoy cagando En serio Será gracias a mí Buah, cómo revienta la mano guard, tío Vamos, tío Qué bien Me está gustando la partida Va Venga, va ¿Qué hace el pavo este? Si aquí no hay nadie Ahora es cuando me calla la boca ¿Qué dices, tío? Ay, qué mal He jugado fatal ahí No tenía que haber apuntado Creo No, tío No, tío ¿Por qué no lo mata el compañero? Qué malo es el compañero, eh Horrendo el compañero El compañero Solo el compañero Ahora voy a ir por la espalda Perfecto Ay, que me hace mucha gracia a mí esto De las 12 Va, 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 va Chavales Que se puede Nuclear, nuclear Con 10 bajas Rodrigo No te estoy viendo Muerto ¿Está con el cohetón? ¿En serio? A ver, no creo No, tío Ay, qué buena Vamos A ver, vamos Segundo del equipo Bueno, está bastante bien la partida Al parecer la primera del día Me ha gustado Y yo creo que Va Perfecto, perfecto Ah, la tienen oro como yo Muy buena Perfecto Hombre, qué lindo dinosaurio Bueno, tampoco Es que mata 3 balas y ha metido 15 Bueno, ah Oye, 21 a 15 Está bastante bien, eh Guau Bueno, os espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Espera, espérate, espérate Vamos a ver Vamos a presumir Mira, mira, qué bueno, eh Bravo No, espera, espera, espera Que me falta amenazar A amenazar Mira, mira, mira lo que hago Mira lo que hago Oh, con la cara Oh Ah, no, pues no es eso Bueno, chavales Nos vemos mañana en otro vídeo Espero que os haya gustado Dale like Y suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós No, pues no lo estáis